Hola a todos, hoy les voy a presentar la sandalia Baru. En este video vas a conocer todas sus cualidades técnicas. Baru tiene una capellada de neoprene resistente al agua, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de clima. Los reguladores, tanto en la parte delantera como trasera, permiten un ajuste personalizado, adaptándose a cualquier tipo de pie. Además, cuenta con un broche de agarre que, una vez ajustado, mantiene la sandalia en su lugar, brindando gran practicidad a la hora de calzarlas. La parte delantera de Baru ha sido diseñada especialmente para disimular imperfecciones del pie, asegurando comodidad en cada paso. La base de EVA y caucho es flexible, resistente y liviana. Además, la plantilla termoconformada de un centímetro es anatómica, suave y con rebote, lo que proporciona un confort excepcional para todo tipo de cliente. Baru es ideal tanto para actividades al aire libre como para un uso urbano, gracias a su comodidad y gran liviandad. Es la combinación perfecta entre funcionalidad y moda. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!